ustedes quiénes son del new coste fo nos informa el barrio zapatero que tú eres una de las bisagras alias la bisagra cuando estás ahí en la ventana estás en la puerta de la asociación chismal soy chismosa que yo soy chismosa anda mal no me estoy metiendo con ninguno no soy ninguna chismosa no soy chismosa cuida el chisme se te va a cruzar en la lengua la comunidad misma nos dice que tú eres la chismosa sensei tú eres el propio chismoso pero cálmate por favor no te vayas a alterar por allá a venirme a coger mi información tú sabes ni quién soy yo alguna cosa tú veníme a coger esa información ¿por qué? porque vas a la chismosa de julia el chisme no da para tanto pero acompáñame por acá venga acompáñame por acá viendo por acá silva encontramos a Alia la gallina acá del barrio zapatero una de las cámaras de seguridad humana viejas ¿cómo estás? estamos aquí en directo para el new coste fo ¿cómo estás? ¿ustedes quiénes son? del new coste fo nos informa acá del barrio zapatero que tú eres una de las bisagras alias la bisagra cuando estás ahí en la ventana estás en la puerta eres de la asociación chismal soy chismosa tú eres alias la sensei no sé esa cosa a ti que yo soy chismosa anda mal pero tú eres alias la gallina tú eres alias la gallina pero la gallina anda en su nido en su nido de buscarnos al gallo no me estoy metiendo con ninguna no soy ninguna chismosa no soy chismosa ¿quiénes son ustedes? cuida el chisme se te va a cruzar en la lengua cuidado venimos del new coste fo ¿quién eres? ¿ustedes quiénes son? ¡corre perra! ¡corre! del new coste fo no me quieres dar la bondad sea en ustedes que tú debes de ese new coste fo a mí no me interesa deberías venir tú a mí no me importa ¿por qué tú dices que soy chismosa si tú no me has visto? la comunidad misma nos dice que tú eres la chismosa sensei ¡oye! no tengo nada que ser chismosa ¡tú eres el propio chismoso! pero cálmate por favor no te vayas a alterar ven por allá a venirme a coger mi información tú no sabes ni quién soy yo una cosa toma las patas a mí tú veníme a coger mi información ¿por qué? porque vas a la chismosa de Julia venimos a buscar un chisme venimos a buscar un chisme venimos a buscar un chisme ¿qué crees? solamente cuéntanos un chisme y nos vamos no tengo un chisme y nada que la gente dice la gente dice que tú eres chismosa no soy chismosa ven acá ven acá tranquilízate por favor ven acá quiero decirte algo cálmate por favor el chisme no da para tanto ¡pero cálmate! ¡vámonos! ¡júgale ahí! es una broma ven acá ven acá eso es broma ven acá eso es broma ven acá eso es una broma eso es una broma los mismos vecinos tuyos mira cómo está la comunidad acá que saben que tú eres un fonforito es una broma nada de eso es real ¿cómo estás? bien gracias a Dios un poco alterada pero bien escúchame uno sabe su estación parada con el lejos de aquí el zapatero a decir que la chismosa del barrio no 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 cálmate escúchame que chismosa no soy no joda exacto exacto escúchame no no ninguna escúchame ok 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 mira escúchame escúchame Andrea de acá del barrio el zapatero se comunicó con nosotros varias veces para que vinieramos donde ti a hacerte una broma ella dijo que tú eras un fonforito que cogía rabia y al parecer sí es verdad entonces discúlpanos esto es una broma estamos acá con el vacilón del humor el reportero Silva esto es humor nada eso es real Silva ella no es chismosa de pronto cuando joven sí pero ya no yo no tengo nada que ver con chismosa a mí no importa la vida de nadie chismosa yo no soy ok hasta ya sabes que 72-7 que no puedo dormir no ya ya ok despierta ahí de los Silva por favor pues tú también a los otros cuatrero y no 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 Gracias por ver el video.